Muy buenas tardes, actualmente nos estamos dando cuenta que tiene la ventaja de poder ahorita atender a la gente, una poscandidatura también, pero usted ha sido diputado y tiene mucho trabajo legislativo. Yo la verdad quería abarcar todo lo que es el trabajo legislativo porque afortunadamente pues esto da a conocer el trabajo que no trae atrás. Sí, efectivamente, hemos estado desempeñando nuestra acción legislativa con mucho empeño, con mucho ánimo, amén de trabajos de partido que nos han encomendado en los últimos 20 años y que seguimos cumpliendo con mucha responsabilidad. Actualmente su trabajo que está, ¿alguna candidatura, señor diputado? Sí, participamos en el proceso interno de ser candidato de mi partido a la presidencia municipal, tenemos ya nuestro dictamen de procedencia y vamos a irnos a la comisión municipal el próximo sábado 31 de este mes. Pues esperemos que haya buenos resultados. ¿Cuántos candidatos son por esta que están contendiendo por la presidencia? Es la presidencia de Chilpancingo, ¿verdad? De Tlapa. Tlapa, perdón, perfecto. Sí, solicitaron cinco compañeros del registro, no tengo el resultado del dictamen de los demás compañeros, el nuestro ha sido favorable y estamos en espera de que la comisión dictamine lo conducente de los demás compañeros. Pues estoy seguro que usted va a tener un futuro muy bueno porque desde hace mucho tiempo ha trabajado a los que más les falta, a los que necesitan la ayuda y la prueba está que en ese congreso a las 12 de la noche estaban atendiendo peticiones de la ciudadanía. Los hechos hablan por sí solo. Entonces, auguro que se van a ser, pues por lo menos, escuchados y atendidos en la forma que ustedes se atendieron, pues toda esa ciudadanía que muy amablemente ustedes apoyaron y que ahí está el trabajo, ¿verdad? Claro que sí. ¿Algo más que quisiera agregar, señor Caparadón? Estamos muy comprometidos con el partido, como siempre. A gente que está afuera, porque también en redes hoy por hoy, pues llega más de un millón de gentes con las amistades, con las amistades de los candidatos freistas, del Estado de México, con los que actualmente son presidentes municipales, pues es un fenómeno que ni yo esperaba, ¿no? Es nuevo para todos, pero es una rara y ahí está. ¿Algún mensaje para Europa, Estados Unidos y Canadá? Bueno, que estamos siempre muy comprometidos con nuestro quehacer legislativo, con la que se conviene en nuestro partido y seguiremos en esa misma ruta. Muchas gracias, señor Podestable. Entreviste su nombre y cargo. Javier Morales, director de tu diputado del Distrito 11, con la cabecera de Tampa. Gracias.